Vamos a comenzar el día de hoy con los procesos de decaimiento. Aquí tenemos una curva de decaimiento donde muestra el número de núcleos, perdón, de neutrones contra el número de protones. Miren que las líneas de estabilidad siempre están alrededor de M igual a Z. Que son aquí los círculos negros. Estos corresponderían a la línea de estabilidad. Arriba de la línea de estabilidad tenemos estos círculos azules. Esos círculos son ricos en neutrones. Esos neutrones son los que sirven para el procesamiento de decaimiento beta cuando se emite un electrón. Les ocurre entonces que estos neutrones se convierten en protones para que luego ocurra el decaimiento beta, el beta electrónico. Debajo de la línea de estabilidad están los núcleos ricos en protones, los cuales dan lugar a la emisión de positrones. Vamos a ver que hay dos tipos de decaimiento beta, un decaimiento electrónico y un decaimiento positrónico. Entonces los núcleos de arriba, los neutrones de arriba son los que propician el decaimiento electrónico y los de abajo, los azules, los rojos, perdón, son los que propician el decaimiento beta-protónico. Esitrónico, perdón. Más abajo, aquí, en esta zona de aquí, están muy ricas en protones también, pero estos son los que originan el decaimiento alfa. Entonces para que haya decaimiento tienen que estar fuera de la zona de estabilidad, como pueden ver. Unos arriba y otros abajo. Vamos entonces a continuar. Vamos a hablar primero del decaimiento alfa. El decaimiento alfa consiste en que un núcleo llamado núcleo padre, sería este primero, se transforma en otro núcleo llamado núcleo hijo, que sería el Y, con la característica de que emite núcleos de helio. Partículas alfa, ¿verdad? Entonces, este helio tiene cuatro números de masa cuatro, un número de protones dos. Entonces, lo que ocurre es que entonces el número de protones disminuye en dos, por lo que se convierte acá, ¿verdad? El helio. Y el número de masa disminuye en cuatro. Esa es la característica entonces del decaimiento alfa. Es típico entonces esa reacción, ¿verdad? que describe el decaimiento alfa. Recuerden, el número de masa disminuye en cuatro y el número de protones disminuye en dos, para dar lugar a la emisión de un núcleo de helio, que es la partícula alfa. Luego, algunas reglas generales para el decaimiento alfa. La suma de los números masas A debe ser la misma a ambos lados de la ecuación. O sea, hay conservación del número de masa. La suma de los números atómicos Z debe ser la misma a ambos lados de la ecuación. O sea, hay conservación del número de, del número atómico. O sea, del número de protones. Cuando un electrón cambia, cuando un elemento cambia a otro elemento, el proceso se le llama decaimiento espontáneo o transmutación. La energía relativista y el momentum de los núcleos padres aislados debe de ser conservada. O sea, hay conservación de energía y de momentum. La energía de desintegración, que se asocia con este proceso, que se define como, se escribe como Q, y se define como la masa del núcleo padre menos la masa del núcleo hijo, menos la masa de la partícula alfa, multiplicado por C cuadrado. Donde la masa M está en kilogramos. C está en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Aquí es C está en metros sobre segundo, ¿verdad? Porque para que C cuadrado esté en metros cuadrados sobre segundo cuadrado, C, si hablamos solo de C, C está en metros sobre segundo nada más. Y Q está en Joules directamente, porque ya tenemos la masa en, la masa en kilogramos. Por lo tanto, ya el resultado da Joules con la velocidad en metros por segundo. Si la queremos entonces en otras unidades, entonces lo que vamos a tener es la masa en unidad sería M por U, si multiplicamos por 931, la, la, el factor del paréntesis. Esa energía de desintegración, el núcleo inicialmente está en reposo, generalmente aparece más asociada con el, con la partícula alfa, pero también le queda un poquito de energía al núcleo hijo, ¿verdad? Entonces, se convierte, entonces es una energía en reposo relativista, o sea, el núcleo está originalmente en reposo, y luego se convierte en la energía cinética de la partícula alfa, más la energía cinética del núcleo hijo. Lógicamente, como la partícula alfa es mucho más liviana, la mayor parte de la energía cinética se va para él, la partícula alfa. Muchas veces a Q se le llama valor de decaimiento nuclear, o sea, se refiere a Q como, como ese nombre, como el valor del decaimiento nuclear. Aquí tenemos un ejemplo de un decaimiento alfa, el elemento radón 226, 86, perdón, 88, se convierte en radón 222, 86, más una, más un núcleo de helio. Miren que aquí entonces el número de másicos disminuye en 4, y el número de protones disminuye en 2. Si el padre está en reposo, antes del decaimiento, la energía cinética total es 4.87 metros, y la mayor parte de esa energía es cinética de la partícula alfa. como lo que le decía antes por la inercia, la verdad que la inercia de la partícula alfa es mucho menor que la del núcleo hijo, sin embargo, bueno, existe aquí una energía residual todavía para el núcleo hijo, que es en este caso, verdad, de la partícula del radón, que es en el que decae el radio. Entonces, hay una figura sin registrar. Algunas notas sobre el decaimiento alfa. Algunas observaciones experimentales de partículas alfa muestran un número de energías discretas en vez de un solo valor. O sea, no tienden a haber un solo valor, sino que valores discretos. El núcleo hijo puede ser dejado en un estado excitado. Ese es otro punto, verdad. El núcleo hijo puede estar en un estado nuclear excitado. Acuérdense que ya no estamos hablando de estados electrónicos. En un estado nuclear excitado. Así, de esta manera, no toda la energía está disponible como cinética. Porque, entonces, aparte de energía cinética, que podría tener la partícula alfa o el mismo núcleo, se asocia a estados nucleares excitados. Un valor negativo de Q indica que el decaimiento en cuestión no ocurre espontáneamente. O sea, que si hay un valor negativo de Q significa que para que haya un decaimiento alfa tiene que dársele energía al sistema. Aquí hay una explicación del mecanismo del decaimiento alfa. Normalmente la energía, el perdón, la partícula alfa, no siempre puede escapar del núcleo. Pero, o sea, no podía escapar del núcleo. Porque miren, ve, las energías, por ejemplo, de la barrera de potencial, son de una altura de 30 mEV. Y acuérdense que clásicamente una energía típica de desintegración de 5 mEV, no darían suficiente para que hubiera un, para que la partícula alfa pudiera pasar la barrera y salir del núcleo. Sin embargo, lo que ocurre es que como aquí son efectos cuánticos, y si por ejemplo la barrera es un poco angosta, entonces existe la posibilidad de un tunelaje. O sea, de que por efecto túnel, la partícula alfa puede atravesar la barrera y salir del núcleo. Entonces eso es importante. Ustedes recuerdan, hicieron su trabajo del efecto túnel, y ahí se dieron cuenta que cuánticamente si era posible, con una energía menor que la de la barrera, que la partícula atravesara la barrera, sobre todo si éste era angosta. Si la barrera es angosta, entonces va a haber mayor posibilidad de que las partículas alfa, de que ocurra el decaimiento alfa, y entonces el núcleo va a ser más inestable. O sea, va a emitir cada vez más, la vida media va a ser menor. Porque va a ser bien rápido el proceso de decaimiento. Aquí está explicado lo que dije yo antes. Clásicamente, a la energía de 5 M, la partícula alfa no tiene energía suficiente para sobreponerse a la barrera de potencial, ¿verdad? Y entonces no, clásicamente no se le permitiría a la partícula alfa abandonar el núcleo. Cuando las energías son más altas, la barrera es más, y la barrera es más angosta, existe la posibilidad de tunelaje. Entonces, en verdad que eso es lo que ocurre estrictamente en la realidad, cuando hay emisión alfa. Esa probabilidad de que haya mayor emisión o que, digamos, que que la barrera sea más alta, se traduce en un aportamiento de la vida media del núcleo, claro, si hay más emisión de partícula alfa, la vida media es menor. Aquí lo que tenemos es un montón de información, ¿verdad? de los elementos, de las partículas, perdón, y de los elementos. Número atómico, símbolo químico, el número de masa, la masa de un átomo neutro, en humas, la abundancia relativa, la vida media, si es radiactiva. Las pueden recurrir a esa tabla si no se les da suficiente información para resolver un problema y citar la tabla a la hora de resolver el problema si necesitan tomar un dato de ahí por si acaso no se les da la información en el enunciado de un problema. Ahí está esa tabla, que es amplia. Vamos a ver aquí un ejemplo, dice, energía liberada al decaer el radio. El núcleo 226 de radio experimenta un decaimiento alfa de acuerdo con la ecuación antes descrita. Calcule el valor de Q, o sea, el factor de desintegración para este proceso. A partir de las tablas, las masas son 226.05403, U+, para el radón 226, 222.017570 para el radio 222, o sea, para el núcleo HIPO, y 4.00603 para la partícula alfa. B, suponga que te calcula esta energía utilizando los principios de conservación en decaimiento alfa. ¿O obtendrá el mismo resultado? Ya vamos a chequear eso. Le vamos a ir aquí al libro, este problema está propuesto aquí en el libro, yo le voy a explicar la solución. Aquí está la solución. Pues por el método A, simplemente tomamos las masas con la fórmula, ¿verdad? M del más núcleo padre, que es radón, M del núcleo hijo, que es radio, y M de la partícula alfa, que ya nos la dan antes. Multiplicamos por el factor 931.494 M sobre U, lo cual daría la energía megaelectrón volts. Entonces, si operamos, entonces lo que vamos a tener es un total de 4.87 megaelectrón volts para la energía de, ¿verdad? para la energía de decaimiento. Dice acá, suponga que usted mide la energía cinética de la partícula alfa a partir de este decaimiento, mediría 4.87 M, dice acá, pregunta eso. No, porque acuérdense que el núcleo padre puede también tener la energía cinética y también puede estar en un estado excitado, ¿verdad? Entonces recuerden eso, no siempre la energía se va para la partícula alfa. Me paro aquí 10 segundos para reflexionar en este inciso. Si no hay cuestionamientos ni comentarios, vamos a pasar entonces a ver cómo se haría por los principios de conservación. Entonces tenemos dos principios de conservación. La conservación de momentum, que tenemos el momentum al inicio, entonces tenemos el núcleo padre en reposo, no tiene momentum y después tenemos un núcleo hijo y una partícula alfa que van en direcciones opuestas, o sea, con momentum y con signo opuesto, por eso la resta. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2 es la conservación de la energía, entonces dice que la energía de la desintegración debe ser igual a la suma de las energías de la partícula alfa más la energía cinética del núcleo hijo. Acá nosotros tenemos que acuérdense que el núcleo padre originalmente está en reposo, entonces no van ningún término ahí extra, solo van esos dos. entonces la energía de la desintegración se convierte en energía cinética de la partícula alfa y energía cinética del núcleo hijo. Entonces, si acá nosotros venimos de la fórmula de conservación de momentum, despejamos, por ejemplo, en este caso despejamos B Y, o sea, B del núcleo hijo y lo sustituimos en términos del B del núcleo alfa acá, enviamos esta expresión solamente en términos de la velocidad del núcleo alfa, esta expresión que está aquí. O sea, aquí lo que hemos hecho es sustituir nada más, en vez de poner B del núcleo hijo al cuadrado, estamos poniendo en términos de la velocidad de la partícula alfa al cuadrado, fórmula que le sacamos acá, el principio de conservación de momentum. Si aquí factorizamos el factor común medio M de alfa al cuadrado, pues lo que sobra aquí es un 1 más una razón de las masas. Esto que está acá es la energía de la partícula alfa y esto que está acá es entonces el factor entre paréntesis ya simplificado. Si sustituimos entonces nosotros y despejamos K alfa, pasamos este término a multiplicar al otro lado y el término entonces K alfa quedaría Q por este factor de las masas. Sustituimos el valor acá, Q es 4.87 M aquí tenemos las masas y entonces ya lo que nos da es 4.79 M menos. Miren que aquí las masas no tuve que pasarlas a kilogramos ni hacer ningún factor de conversión porque están sumando y la proporción es la misma a la hora de dividir se cancela cualquiera que sean las unidades. Entonces aquí nos dio 4.79 y aquí nos dio 4.87 un poquito un poquito menor. ¿Qué creen ustedes que puede ser esa cantidad menor? La única explicación es pues que el núcleo del padre haya quedado en un estado excitado y a eso se debe verdad que que la partícula alfa aquí tiene esa energía nosotros no consideramos esa posibilidad aquí. Entonces esa es la la posibilidad por la cual no coincide la energía cinética de la partícula alfa con el valor de Q. Así lo calculamos ¿verdad? Como pueden ver son diferentes y las por lo que les explicaba antes yo ¿verdad? Que no coinciden. Bueno ¿alguna reflexión aquí al respecto? Voy a entonces a continuar con la presentación ya vamos a terminar el decaimiento beta. El decaimiento beta durante el decaimiento beta lo que ocurre es que el núcleo padre no tiene el mismo número de nucleones que el núcleo hijo. O sea aquí perdón sí de protones tiene el mismo número de nucleones o sea el número de masa que es el número de nucleones es el mismo pero el número de protones es diferente. por ejemplo por ejemplo acá este de arriba corresponde a la ecuación del decaimiento beta electrónico y este de acá corresponde al decaimiento beta protónico o sea con la antipartícula del electrón ¿verdad? Miren que acá por ejemplo el A se conserva y aquí el Z aumenta en uno aumenta en uno ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo que hace es que se genera un protón más una carga positiva más lo que balancea la carga con el conceder el electrón lo que realmente ocurre es que aunque se genera un protón más un núcleo el núcleo es disminuido en uno el número de nucleones es N porque en el proceso el núcleo se convierte en protón para que el protón después emita el electrón ¿verdad? y entonces queda el proceso así entonces A es el mismo ¿por qué? porque aumentó el protón pero disminuvió en un neutrón al convertirse un neutrón en un protón y emitir el electrón acá en el decaimiento positrónico entonces el positrón es una carga negativa entonces lo que genera es acá una carga positiva perdón lo que genera es un desbalance en carga positiva o sea que aquí lo que hay es que un protón se convierte directamente en se emite el el protón emite directamente el el positrón y entonces se pierde una carga positiva aquí y entonces queda por eso acá Z-1 pero en este caso ¿por qué queda balanceado siempre el número A? porque entonces el número de neutrones aumenta ¿verdad? o sea el número de neutrones el número de neutrones aumenta por lo tanto A queda siempre balanceado o sea que la clave es que aunque el número de protones aumenta en el decaimiento beta electrónico y el número de positrones disminuye el número A total de los nucleones se conserva el primero entonces decaimiento beta electrónico y el segundo decaimiento beta positrónico y aquí es importante remarcar esto el decaimiento beta no es explicado completamente por estas ecuaciones o sea estas ecuaciones le falta algo y a ver ya vamos a ver por qué en el decaimiento beta y eso obligó a que a que se postulara la existencia de otra partícula para poder explicar ciertas cosas que se observaban y que estas ecuaciones no las satisfacían otra cosa importante es que la emisión del electrón o del positrón es desde el mismo núcleo no se está emitiendo electrones desde la capa electrónica se emite desde el mismo núcleo desde adentro del núcleo ok que es diferente ¿verdad? que cuando en el efecto fotoeléctrico por ejemplo ustedes sabían de que había emisión de ¿verdad? emisión de de electrones desde la desde las desde las capas desde las capas desde las capas desde las capas electrónicas en el efecto fotoeléctrico aquí no aquí el electrón se emite desde el núcleo las energías son mucho más elevadas por eso que un efecto fotoeléctrico un efecto termoiónico ¿verdad? que es por calor ok el núcleo contiene protones y neutrones el proceso ocurre cuando un neutrón es transformado en un protón o un protón es transformado en un neutrón dependiendo si es decaimiento beta electrónico o beta protónico por esa transformación es que se conserva el número de masa el número de masa el electrón o el positrón es creado en el proceso de decaimiento el número de nucleones y la carga total son siempre conservados recuerden que A es el número de masa o número de nucleones y la energía del sistema aislado debe ser conservada aquí tenemos nosotros una cuestión bien interesante dice acá miren esa gráfica que está ahí ¿verdad? que presenta un presenta un pico en esa gráfica tenemos el número de partículas beta contra la energía cinética dice la energía cinética liberada en el proceso de decaimiento beta debe ser casi toda como energía cinética de la partícula de la partícula de la partícula beta dado los núcleos que decaen dado los núcleos que decaen tienen la misma masa en reposo entre todos los núcleos que decaen tienen la misma masa en reposo o sea si tenemos un núcleo si lo que está generando es un núcleo de radón todos los núcleos de radón tienen la misma masa en reposo por lo tanto el valor de Q debe ser el mismo para todos los decaimientos o sea es lo que esperaría uno teóricamente pero los experimentos muestran un rango en la cantidad de energía cinética desde las partículas emitidas si Q es el mismo como se explica esa variación de K o sea o algunas partículas son emitidas con cierta K y otras son emitidas con una K diferente esa es la pregunta y eso no debería ser así porque K viene del valor de Q y Q es el mismo para todos los núcleos entonces no debería esperarse esa variación en la energía cinética ¿verdad? no debería esperarse esa variación de la energía cinética entonces por ejemplo aquí en vuestra más el número de partículas participantes y la energía cinética aquí tenemos esos valores entonces no debería haber esta distribución lo que debería haber es una línea recta pero no lo que se puede ser de realidad es esta ¿verdad? la energía cinética es diferente para algunos núcleos y que para otros entonces ¿cómo se explica eso? y ahí fue donde se ocupó la presencia del neutrino se postuló una partícula extra que intervenía en la reacción para poder explicar este fenómeno entonces Wolf & Pauling premio Nobel de física en 1930 propuso la existencia de una partícula nueva y a la cual Pauling no le puso nombre pero Enrico Fermi también ganador del premio Nobel de física la llamó posteriormente neutrino ese neutrino tiene propiedades especiales que son carga eléctrica cero masa mucho más pequeña que la de electrón ya se imaginan ¿verdad? tiene spigmas un medio y interacciona muy debilmente con la materia porque es bien difícil de detectar el neutrino fue detectado por primera vez hasta pues 26 años después de la de que se propuso la existencia del mismo por eso quedaba como una hipótesis ¿verdad? pero era necesario postular su existencia para explicar lo que ocurría en el decaimiento beta pero como las cosas en física son ciertas absolutamente ciertas hasta que se pueden probar experimentalmente pues ahí ya la gente quedó conforme porque de efecto el neutrino existía como tal entonces simbólicamente hay que agregar ese neutrino para justificar esa variación en la energía que ocurre en unos núcleos y en otros ¿verdad? entonces el decaimiento electrónico lleva un antineutrino recuerden eso ahí va contrario el decaimiento electrónico que es la partícula lleva la antipartícula que es el antineutrino la antipartícula del neutrino y el decaimiento positrónico que es la antipartícula del electrón lleva el neutrino acá ¿ok? entonces acuérdense ¿verdad? el electrónico va con el antineutrino y el positrónico va con el neutrino entonces resumiendo en el decaimiento beta las siguientes partículas son emitidas un electrón y un antineutrino y un positrón y un neutrino dependiendo si el decaimiento es beta electrónico o beta positrónico acuérdense que el electrónico va con el antineutrino y el positrónico con el neutrino voy a parar acá porque hace unos minutos ya me dio la señal de alarma entonces tómense 10 minutos y nos vemos aquí en ese rango de tiempo para tomarnos el tiempo que necesitamos para terminar la disertación ¿ok? entonces yo estoy aquí son las 11.37 yo estoy aquí a las 11.47 ¿ok? ¿ok?